Hola, Namaste. Soy Swan Lan. Bienvenido a esta clase de yoga para trabajar la postura Marichasana. En Ashtanga Yoga es una de las posturas que están en la segunda parte, en las posturas sentadas. Hay cuatro variantes que se practican, las cuatro con viñasa entre cada una. En esta clase vamos a hacer Marichasana A y B. Es una flexión hacia delante con una pierna cruzada. En otro vídeo vas a encontrar Marichasana C y D, que son torsiones. Empezamos para un poco ver cómo entrar a Marichasana. Por supuesto hay que hacer las distintas posturas de preparación antes, hay que calentar. Empezamos con la pierna derecha doblada. Y antes de empezar a Marichasana, vamos a buscar solo la flexión hacia delante. Inhala. Tienes que dejar un espacio entre el pie y la pierna. Lo que buscamos es ir hacia adelante. Buscar la flexión con la pierna doblada. El pie está bastante cerca de la nalga. Te acercas, lo que puedas. Un poquito más. Y vas cogiendo el pie. Inhala aquí. Exhala. Baja. Ombligo dentro. La fuerza está al nivel del corre. Inhala aquí. Baja un poquito más. Olvídate de la otra pierna. Inhala. 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 Con el tiempo irás bajando un poquito más. Es como Pashimottanasana con una pierna. Y relaja. Vamos a trabajar la otra. Lleva el pie en el codo. La otra rodilla en el otro codo. Y vas calentando un poco más aquí al nivel de la cadera. Lleva la rodilla al nivel de la axila. Como un medio Happy Baby. Calentando cadera para abrir. Y un poquito más. Y relaja. Ves que el pie está separado de la otra pierna. El brazo del mismo lado está por dentro, no por fuera. Y vas bajando para que el nivel del hombro sea más bajo que la rodilla. Y un poquito más. Y un poquito más. Antes de ir a dar la vuelta con el brazo, busca alargar hacia adelante. Como si alguien te tirara hacia adelante. Ayúdate esta mano para mantener la estabilidad y no caerte. Y cuando estás más abajo que tu rodilla, haz una rotación del brazo hacia afuera. La mano busca lejos atrás. Y la otra mano también haces una rotación. Hacia adentro y el brazo hacia afuera, detrás y vas a buscar. Te lo enseño desde aquí. Hacia adelante, lejos hacia adelante. Mano hacia adentro, rotación interna. El brazo va a buscar atrás. Aquí estoy. Aquí también. Aquí estoy. Y voy a buscar la mano. Quizás los dedos. Quizás un poquito más. Y con el tiempo irás a buscar la muñeca. Para esto, no te encoges. Tienes que abrir el pecho. Todavía estás arriba. Te quedas aquí. Ombligo dentro. Y alarga la espalda. Siguiente paso con la fuerza de tu centro. Empujando el brazo contra la espinilla de tu pierna doblada. Vas a buscar bajar. Y un poquito más. Aquí todo está en la fuerza de tu centro. Utiliza tu pierna derecha como una palanca y empuja la pierna hacia atrás. Y quizás irás bajando la frente, la nariz o el mentón. El pie se queda en flex. Relaja. Primo deshaces los brazos antes de subir y descansar. Esto es Mahachasana A. Para verlo desde este lado, separamos el pie de la pierna. Buscamos lejos hacia delante. Hacemos una rotación de hombros. Vamos a buscar lejos hacia atrás. dedos, manos o muñeca. Antes de bajar, inhala, alarga. Activa tu centro. Exhala aquí. Inhala. Exhala. Empuja este brazo contra la pierna. Irás bajando poco a poco con tiempo, con práctica regular. Abajo. Sube. Deshaces las manos. Y descansa. Para Mahachasana B hay que tener el medio loto dominado. Vamos a volver a trabajar la cadera hacia afuera. Para entrar en el medio loto. Calienta un poco aquí. El medio loto. Quieres que el empeño esté al nivel de la ingle, no del muslo. Aquí no es un medio loto. Tendrás que llegar arriba. Si no llegas al medio loto, te aconseja practicar la postura anterior. Y te quedas aquí. Quieres que los dedos estén por fuera. Para Mahachasana hay que doblar la pierna. Pero no te puedes quedar arriba. Hay que bajar la rodilla del medio loto hacia adelante. Quizás toca, quizás no toca. No importa. Y el mismo trabajo. Vamos a buscar lejos hacia adelante. Lo más lejos que puedas. Tienes que bajar este hombro más abajo que la rodilla. Cuidado con tu rodilla del medio loto. Es bastante fuerte. Si sabes que tu rodilla no aguanta, mejor Mahachasana A. Aquí otra vez. Rotación del brazo. Vas a buscar lejos. El otro brazo también, pero tienes que abrir el pecho. A lo mejor aún no llega. Quizás un poquito más. Coges los dedos. Llegas o coges la muñeca. Inhala. Inhala aquí. No encoges. No vayas a buscar el suelo. Sino alarga. Estira la espalda. Y al exhalar baja un poco. Inhala. Exhala. Notas como el pecho se pega la pierna del medio loto. Y quizás irás bajando hasta el suelo. Para subir. Deshacemos. Primero estira la pierna de Mahachasana. Y después quitas el medio loto. Te lo enseño desde delante con la otra pierna. Preparamos el medio loto. Calienta la cadera para preparar el medio loto. Lleva el empeine o el borde del pie lo más alto que puedas al nivel de la ingle. Los dedos tienen que salir. El talón al nivel del pubis. Y vamos a doblar la pierna de abajo para Mahachasana. Esta rodilla tiene que ir bajando. Y estoy recta. Pasamos los brazos dentro. Y buscamos lejos. Este hombro más abajo que la rodilla. Y otra vez. Buscas lejos. Rotación. Das la vuelta. Aquí también. Abres el pecho. Vas a buscar la mano. Inhala aquí. Alarga. Aunque no toques el suelo no importa. Tienes que estirar la espalda. Vas bajando. Ombligo dentro. Y un poquito más. Sigues. Y bajas. Inhala. Sube para salir. Deshacemos con control. Estira la pierna de Mahachasana. Y quitas el medio loto. No tengas prisa. Son posturas avanzadas. Hay que controlar. No solo la flexión hacia adelante. Como Pashimottanasana. O Janusha Shasana. Pero también. El medio loto. Entonces. Practica el medio loto. Antes de entrar en Mahachasana B. Y calienta las caderas. No olvides de hacer los dos lados. Si tienes cualquier pregunta. Ponlas en comentarios. Estamos en contacto. Y suscríbete a mi canal YouTube. Muchas gracias por practicar conmigo. Seguimos con Mahachasana C.I.D. en otro video. Hasta pronto. Un saludo. Gracias por ver el video.